Hoy les voy a compartir lo que es el deshuesado del cuello. Para esto empezamos sacando los huesos del cuello y procedemos a bajar todo por su columna. De esta manera sacamos toda la parte central y se nos va a hacer mucho más fácil. Como podemos ver aquí seguimos bajando todo, separando muy bien la carne de los huesos para que quede muy bien. Este proceso de deshuesado. La verdad al comienzo se me hacía un poquito complicado pues era la primera vez que lo estaba haciendo. Lo aprendí en un curso y lo estaba poniendo en práctica y les quiero compartir a ustedes lo que he aprendido. Pero ya el siguiente cuello fue mucho más fácil. Este ya es el segundo cuello que deshuesé entonces ya fue mucho más fácil porque el primero me demoré mucho. Entonces de esta manera vamos buscando los huesitos en las uniones. Entonces trozamos esas uniones, separamos los huesos y se nos hace mucho más fácil. Entonces para sacar lo que luego vienen a ser los huesos de las piernas. Podría decir que un poquito la parte más complicada es esta, sacar el hueso de la columna hasta llegar a la parte de las piernas. Entonces es un poquito más complicado, pero con un poquito de paciencia y hasta que tengas la técnica no es nada difícil. De antemano les agradezco mucho a las personas que ven nuestros videos, a quienes nos están siguiendo. Les invito a que sigan compartiendo para poder seguir compartiéndoles todo lo que nosotros sabemos. Bueno, de esta manera ya vamos terminando de sacar lo que es el huesito central que viene a ser su columna. Ha quedado de esta manera. Y no se ha roto ni el curito y la carne también sigue perfectamente. Vamos a proceder a sacar lo que es los huesos de las piernas. Esto ya es mucho más fácil. Solo buscamos, limpiamos un poco la carne y buscamos el huesito y vamos limpiando de a poco de a poco y es mucho más fácil sacar el hueso. De igual manera vamos troceando en las uniones para que se nos haga mucho más fácil seguirlo sacando. Bueno, cada vez más ya vamos viendo cómo va quedando el cuy. Aquí igual vamos a sacar otro hueso que se encuentra en la pierna. De igual manera primero limpiamos la parte de arriba que tiene la carne, lo limpiamos muy bien. Y luego vamos con la punta del cuchillo por la parte de abajo. Sin romper el curito, tiene que quedar completito, completito. Lo único que estamos sacando aquí es el huesito. Entonces vamos sacándolo de a poco con calma porque esto sí lleva un poquito de tiempo. Pero es muy interesante hacer esto ya que nos permite realizar una gran variedad de platos, de preparaciones una vez despuesado el cuy y no solo de la forma tradicional que lo sabemos preparar. Aquí vamos a cortar justo antes de llegar a su patita porque vamos a dejar su patita para no sacarla. Es para hacer un crocantito entonces no es necesario sacarla. Como podemos ver ahí nos quedó toda la carnecita. El curito está perfectamente sano. Y continuamos con la siguiente pierna. De la misma manera vamos limpiando muy bien lo que es la carne primero y luego vamos a crocear el hueso para retirar. Y luego seguimos haciendo el mismo proceso para los siguientes huesos que contiene la pierna. ¡Suscríbete al canal! Y aquí finalizamos sacando lo que fueron los huesos de las patitas de los huesos. Ya no se ha quedado muy perfecto, toda su carnecita está ahí, su cuero está intacto. Y bueno, aquí tengo dos maneras de sacar las costillas. Una de ellas es simplemente empujándola hacia afuera y va saliendo muy limpiecita. Como lo estoy haciendo en este momento. Entonces la voy sacando una por una y va quedando su costillar muy limpio. Y la carne al igual no está cortada ni tampoco va a estar maltratada para hacer cualquier tipo de preparación. Entonces es una de las maneras que se puede hacer. Especialmente en las costillas que están en la parte inferior, que son las más suavecitas o más fáciles de sacar de esta manera. Y a las costillas que vamos a ver a continuación, que están más arriba, cerca de sus bracitos, ya no podemos sacarlas así porque están con más carnecita. Entonces ahí, como podemos ver aquí, ya vamos con la puntita del cuchillo separando la carne y vamos sacando con el cuchillo. Lo podemos hacer una por una, como lo están viendo. O le podemos sacar todo el costillar de una sola, pero yo les recomiendo hacerlo una por una. Que es donde no vamos a sacar mucha carne, ya que el cuchillo nos va ayudando a limpiar una por una cada costillita. Como podemos ver aquí ya estamos terminando. Nos va quedando muy limpiecito, no nos ha quedado ningún huesito hasta el momento, está todo limpio. Y hemos terminado de sacar un lado de la costilla. Limpiamos muy bien todos los huesitos que vamos encontrando para dejarlo muy limpiecito y solo quedarnos con su carnecita y el cuero, que es lo que vamos a necesitar para la preparación que vamos a hacer a continuación. Aquí estoy empezando a sacar lo que es el hueso de su brazo. De igual manera, similar a los huesos que hicimos en las piernas. Vamos primero a limpiar la parte de arriba que tiene cubierta de carne. La vamos abriendo muy suavemente y una vez que ya está limpio, sin haber sacado la carne, solamente haberla despejado, vamos a proceder a introducir el cuchillo como cuando hacemos un filetito. Entonces ahí vamos sacando muy limpiecito el hueso y vamos separando esta paletita que se encuentra cerca de su brazo. La vamos sacando muy, muy bien. Nos queda un poquito de carne así, pero el propósito es de que no se desmenuce mucho la carne, no se rompa el curito. Entonces, con esta técnica o de esta manera que yo lo hago, sí nos queda muy bien. Entonces ahí vamos sacando lo que es otro huesito. Lo vamos a trocear para sacarlo más fácil. Y de igual manera como lo hicimos en las patitas, aquí en las manos también vamos a dejar lo que es su manito para hacer un crocantito. Y porque es más complicado también sacar los huesitos de las manitas, entonces solo vamos a llegar hasta ahí. Y aquí está el resultado final, como pueden ver. Esta es la última parte que tengo que sacar el huesito. Es la otra, el otro brazo, entonces lo estoy sacando. Y como podemos observar, el resto del cuy está completito intacto. Tiene su carne, tiene su grasita, tiene todo. Está perfecto. Y con esto finalizamos lo que es el deshuesado del cuy. Una vez ya listo, como lo tenemos aquí, el cuy deshuesado, como pueden observar, lo podemos utilizar para muchas preparaciones. Para hacer crocantes, chicharrón, apanado, ceviche. Muchas, muchas preparaciones. Una vez que ya está sin sus huesos, es muy fácil hacer muchas preparaciones. Y ni siquiera, algunas personas ni siquiera van a adivinar que están comiendo todo. Entonces, el día de hoy nosotros también lo podemos freír así como está completito. Solo lo vamos a, lo adobamos, lo ponemos aliño, salsita, pimienta. Y lo podemos freír tal y como está, que también sale perfecto. En esta ocasión, ya le estoy poniendo sal. También le puse un poco de ajo. Para que todo ese aliño se concentre muy bien en la carne. Una de las ventajas de haberle sacado el hueso, también es de que al poner el aliño, este condumio va a absorber mucho mejor, va a concentrarse mucho mejor. A diferencia de cuando tiene el huesito y todo eso. Entonces es mucho más práctico trabajar con el cuy deshuesado. Y nuestro cuy está listo para la fritura. Bueno, este es otro cuy que igual lo deshuesé, pero a este lo vamos a hacer apanado. Entonces por eso he procedido a cortar en la mitad del cuy y ahora lo estoy haciendo como en tiritas. Para poder proceder a hacerlo apanado y tener una mejor presentación. Como pueden ver es mucho más fácil trabajar con el cuy de esa mañana. Bueno, aquí he puesto lo que es harina, sal, pimienta, comino, un poquito de orégano. También le voy a poner hierbita que tengo deshidratada y la suelo utilizar cuando haga apanadura para que dé un mejor sabor a la preparación. Mezclamos todo muy bien para que quede todo integrado. Y vamos a proceder a empanizar o cubrir con harina los trocitos de cuy que ya hemos preparado anteriormente. Ya está listo para empanizar. Bueno, estoy empanizando para llevar al sartén que ya tengo previamente calentado el aceite. Bueno, ya he estado ya preparando otros pedacitos del cuy que ya está listo. Entonces, esto es otro cuycito que vamos a hacer porque hoy hay mucha gente que comer en nuestra casita. Y para probar lo que he estado aprendiendo en estos días. He puesto en práctica, les estoy compartiendo un poquito lo que he aprendido, cómo deshuesar el cuy. Y una de las tantas preparaciones que podríamos o que podemos realizar con el cuy una vez deshuesado. Bueno, espero que les esté gustando el video. Bueno, aquí vamos a freír todos nuestros pedacitos de cuy para que queden muy ricos, muy crocantitos. Y luego servirlos. Les invito a que visiten nuestras páginas, tanto en Facebook, Instagram, YouTube y nos puedan seguir para poderles compartir un poco más del conocimiento o de lo que nosotros vamos aprendiendo cada día. Tanto sea en preparaciones de comida, bueno, aquí está el resultado final de cómo nos ha quedado nuestro cuycito. Es muy delicioso, muy rico, muy fácil de acompañar con todo. Así que háganlo. Gracias.